No puedo entender cómo un Dios de poder a sí mismo se dio Y por mí se humilló y me consideró digno de su amor Y murió por un vil pecador Cuando pienso en Jesús y su amor en la cruz Yo sé que sin Él perdido estaría yo Mas su voluntad fue sufrir y pagar Por salvar a un pecador como yo Por salvar a un pecador como yo Señor, por un pecador como yo Su trono abandonó Y su reino dejó Por salvar a un pecador como yo Mi mente finita no puede entender Que fui su razón para resucitar Tan indigno yo soy Mas Él quiso morir Por salvar a un pecador como yo Por salvar a un pecador como yo Señor, Señor, por un pecador como yo Por salvar a un pecador como yo Cambiaste mi vida Cambiaste mi vida Y me diste a mí Una razón para cantar Es difícil creer Es difícil creer Que lo hiciste por mí Aleluya 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 Jesús, mi Señor, mi Señor Mi Rey Por salvar a un pecador como yo Señor, por un pecador como yo Por salvar a un pecador como yo Por salvar a un pecador como yo Su trono abandonó Él su reino dejó Por salvar a un pecador como yo Un pecador como yo Un pecador como yo